¿Crees que las emociones tienen color? Sin saber por qué, las personas relacionamos la furia y el amor con el color rojo, la tristeza y la decepción con el azul y la alegría con el amarillo. Para algunos, incluso el negro representa el miedo y otras emociones negativas. Sin embargo, esa relación no es aleatoria, sino el resultado de algo más poderoso. Matices Documental con Andrés Gutiérrez. Las emociones tienen color, definitivamente sí. No es el mismo color para todos. Lo que para mí representa la angustia, quizás para ti sea otro completamente distinto. Pero sí podríamos asociar las emociones a un color. Sin duda creo que las emociones tienen color y tienen muchos colores. E incluso creo que los colores pueden transformar nuestras emociones. Cuando estamos en un lugar con colores muy vibrantes, podemos sentirnos algo aturdidos. Cuando los colores son opacos y grises, podemos sentirnos aburridos y desmotivados. Esto ocurre porque, de acuerdo con la psicología del color, los colores pueden influenciar nuestras emociones y el estado de ánimo. ¿Tú cómo vives la relación entre el espacio, el color y nuestras emociones? Es muy bonita porque puedes inspirar tus espacios con un color que te invite a crear y otro que te invite a estar mucho más tranquilo y reflexionar. Entonces creo que todos deberíamos de jugar con ese color en nuestros espacios dependiendo de lo que queramos hacer y habitar en esos espacios. Yo al momento de diseñar espacios, lo primero que me cuestiono antes de pensar en el color que quiero ponerle es pensar cómo quiero que se sienta el usuario interactuando en ese lugar. Y contestándome cómo quiero que el usuario se sienta, entonces empiezo a poner ejemplos de color. Yo creo que nuestro cuerpo guarda una relación con el color en el sentido en el que hay días en los que puedes sentirte gris y entonces el cuerpo a lo mejor se siente cansado o apagado o si estás en un espacio muy cerrado, no hay manera en la que no sientas de pronto como esa claustrofobia y entonces quieras como salir. Entonces aprovechemos los colores para poder ir cambiando nuestro sentido de cuerpo, nuestro sentido de enfermedad y potenciar nuestro sentido de salud. En muchas profesiones, el uso del color es fundamental en el arte, en el diseño de interiores, de modas, en la fotografía, entre otros muchos, el color es un ingrediente protagonista. Pero aun si no es parte de nuestro trabajo, todos lo usamos de diferentes maneras en nuestra cotidianidad. Yo uso el color en mi trabajo de forma desmedida. Me encanta la saturación de color, que el color te haga sentir, que el color haga que te comuniques de cierta forma y el uso de color en mi trabajo es algo básico. ¿Cómo mejorar nuestro estilo de vida a través del color? Yo creo que el color puede empoderarnos. Entonces, si algún día te sientes un poquito más decaído o estás cansado y yo creo que utilizas un color rojo o un naranja, puedes verte al espejo y sentirte con mucha más vida, con mucha más alegría. Entonces, yo creo que deberíamos utilizar el color e integrarlo un poco más a nuestro estilo de vida diario para poder potenciar emociones mucho más positivas. El poder más grande que tiene el color es el de conectarnos con nuestras emociones. Cada color tiene su propia energía y asociaciones psicológicas, lo que significa que pueden influir en nuestra respuesta emocional y física a un entorno o situación. Así que cada vez que lo uses, piensa que el color es más bonito cuando significa algo. Descubre todos los episodios y conoce más sobre el color.